Las personas están muy a gusto de que se haya realizado este evento de la flor y la miel y pues sí se está vendiendo de todo un poco, desde planta de sol como de sombra y tenemos los precios muy accesibles. En el Paseo de los Lagos se podrán admirar infinidad de plantas de todo tipo como las orquídeas representativas de Coatepec. Vas cambiando cada año ese tipo de reinas para tener buena producción de insectos y que vayas manejando la carga genética africanizada, la vayas minimizando y la carga genética europea la vayas recuperando. De esa manera se producen menos accidentes y te dejan trabajar los enjambres con cierta mansedumbre. En la Expo Flor y Miel de Jalapa 2022, la apicultura llama la atención al tener panales con abejas que realizan su trabajo ante los ojos de chicos y grandes. Quienes asombrados preguntan sobre el ciclo de vida de estos incansables animalitos. Esta por ejemplo nace y a los 10 años le da la flor. Imagínense, o sea cuidar todo ese tiempo, claro, de que empieza a florecer, aquí ya le viene la otra vara, esas ya les viene la otra, o sea ya no dejan de florear, pero si tiene usted que esperar un periodo grande para que floreen, entonces eso encarece la planta porque hay que estar cuidando, regando, abonando y todo. La exposición que conforman más de 40 viveristas para este fin de semana resulta un agradable paseo, además de que podrán asistir a los talleres que se ofrecerán al público, como del trabajo de fibra de coco. La cáscara de coco considerado algo basura, pues nosotros en la plántula le estamos dando una segunda oportunidad de vida, ayudando un poquito más con el medio ambiente, principalmente. Y bueno, pues esta es la maceta ecológica de fibra de coco, que no nada más a la orquídea que se ve hermosa, se ve bella, sino también le gusta mucho, sobre todo a cualquier tipo de planta, y pues ayudar a contribuir un poquito, reciclar. Y hasta el próximo 31 de mayo, la Expo Flor y Miel de Jalapa estará abierta al público en el Paseo de los Lagos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.